Un hombre hispano es buscado por la policía de Lakewood por llevarse a sus tres hijos sin tener la custodia de ellos. Karen Vega habló con las autoridades y nos presenta el siguiente informe. Adelante. Así es, y hablamos con expertos legales quienes nos explican las consecuencias de violar una orden de la corte cuando se trata de la custodia de sus hijos. Las autoridades de Lakewood están tras la pista de un hombre hispano quien no entregó a sus tres hijos biológicos a los padres temporales tras sacarlos a pasear. Él es el padre biológico de los tres menores, pero él no tiene la custodia porque los niños están bajo la custodia del estado de Colorado. Recibimos una llamada por parte de uno de sus familiares para que fuéramos a revisar los niños, pero cuando llegamos al hotel del señor Herrera ya nadie estaba ahí. Ahora las autoridades buscan a José Roberto Herrera Cimental y a los niños Mario, Isabel y Baby Herrera, de cuatro años, un año y seis semanas de edad. El hombre conduce un auto Nissan Máxima año 2001 con placas 343 WCW. El abogado Jonathan Shaw habla sobre las consecuencias que este padre de familia podría enfrentar. El estado que representa a los niños en esta situación quizás podría poner una demanda criminal contra él de secuestro. Muchas personas no entienden que es posible secuestrar a tus propios hijos si hay una orden de una corte que maneja esta situación. Los derechos de un padre biológico no son reconocidos cuando está de por medio una orden de la corte. Si la corte ha puesto a los niños bajo la custodia de otra familia de manera temporal es porque los padres tienen que corregir algo en su comportamiento para poder cuidar a sus propios hijos. Pero al parecer este caso podría complicarse aún más. Los detectives que están trabajando en el caso creen que el señor Herrera Cimental se ha ido a México con los menores. Y si este es el caso esto va a complicar mucho las cosas para extraditarlo a él y a los niños porque ya no estaríamos tratando con otro estado sino totalmente con otro país. Si usted sabe algo sobre el paradero de José Roberto Herrera Cimental y sus tres hijos puede comunicarse al 303-987-7111. Hasta aquí mi reporte Karen Vega, Noticias Univisión, Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega y estaremos muy pendientes de cualquier evolución o más detalles de este caso. Isela.